Coca-Cola Presenta Instalan en Río Verde Consejo del Transporte Reactivan la expedición de pasaportes en relaciones exteriores Padres de familia interactúan con sus hijos en Jardín de Niños, Rosaura Zapata Inició en la diócesis de San Luis Potosí el año de la misericordia Mega operativo para caravana del migrante y del día del paisano Varios incendios de pastizal atendieron bomberos de Río Verde este fin de semana Somos un noticiero edición 21 Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero edición 21 Queda con ustedes Alejandra Sánchez Quien como siempre le da a usted la más cordial bienvenida a este su noticiero edición 21 En punto de las 8 y media de la noche De a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Como siempre le agradezco que esté en una emisión más de esta De este noticiero 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial Como siempre le agradezco que nos siga a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 y le invito a que lo siga haciendo a través de las redes sociales En noticiero edición 21 Río Verde Noticiero edición 21 Río Verde y también pues en todo el mundo a donde llega el internet Como lo es www.noticieroedición21.com Gracias a toda la gente, sobre todo a nuestros paisanos Pues yo ya me voy, no sé usted, pero yo ya me voy Mañana muy temprano en el nombre de la ciudad de Dios Nos vamos a Laredo, Texas A pues a checar lo inherente Precisamente esta caravana de inmigrantes Digo, soy una parte más Los organizadores se han adelantado, ya están allá Yo únicamente voy como auxiliar Bueno, vamos a estar allá Trayendo esta información para usted Pero sobre todo Trayendo seguridad para nuestros paisanos Y pues gracias a todos los paisanos que nos ven a través de www.noticieroedición21.com Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio Usted los conoce, ya está sonando Y yo se los repito 87-128-58 Y para mensajes de texto 487-121-0583 Los teléfonos en donde su voz realmente Llegan los medios de comunicación Vámonos a qué hay en las redes este día Mire, con la caravana de inmigrantes Ya se tiene un plano operativo Dice el secretario En cuestión de seguridad Menciona el secretario general del Ayuntamiento de Río Verde Así mismo dijo que estará Se estará teniendo cierta tolerancia Por parte de las corporaciones policiacas Y bueno, veamos qué dice la gente La gente nos dice Bueno, pues esto es lo que dice Y dice ¿En dónde se registra uno en Dallas para la caravana? Ups, ahorita le contestamos para decirle en dónde se registran Se pueden registrar todos los paisanos que vengan Si todavía están allá Se registran en Laredo, Texas No en ningún otro lado Si está usted en Dallas Solamente lo que necesita sacar allá cerca de su consulado Es el permiso de internación de su vehículo Y traer sus papeles como pasaportes en regla Y el registro es directamente en Laredo, Texas Y no cuesta un solo peso Dice la siguiente información Mire, le invito a que vaya a conocer esta exposición Inauguran la exposición Expresiones de un pintor del maestro Jerónimo González Huerta Con la presentación de 25 de las mejores obras del maestro Jerónimo Fue inaugurada la exposición pictográfica Expresiones de un pintor La cual se presenta en las instalaciones del IMAG Se mantendrá en exhibición durante toda esta temporada decembrina Jesús Guadalupe dice Conocí al maestro Jerónimo Dando un taller de pintura a los alumnos de la escuela primaria Justo Sierra De la Loma, Río Verde de San Ipotosí Personaje humilde y de fácil trato Sí, él es precisamente de la Loma Daniel Guevara dice Muy bien, felicidades al maestro Jerónimo Al H. Ayuntamiento A la profesora Carmen Guevara Por traernos estas obras pictóricas Que nos deleitan nuestras pupilas Y más aún siendo un orgullo Río Verdense el maestro Jerónimo Rosicela Conishi dijo Un orgullo Río Verdense Muy interesante la explicación de su técnica Gracias Bueno, pues esto es parte Vaya, visite esta exposición ahí en el IMAG Donde, uy, hace mucho que no decía esto Donde antes era la cárcel ¿Se acuerda ya en Reyes y Escandor? Bueno, pues ahí está el IMAG Yo voy a mensaje Regresamos directamente con Seguridad Pública TV 1033 No sin antes recordarle lo que usted Lo que usted de sobra Sabe que yo soy su voz en los medios de comunicación Volvemos